El actor y comediante Ricardo Margalef se desmayó en plena grabación de la nueva temporada del programa Me Caigo de Risa, incidente que lo compartió en la cuenta de Twitter de la emisión que lidera Faisi y la familia disfuncional y que al final lo tomaron con muy buen humor. Sin embargo la producción sí se llevó tremendo susto por el desmayo de Ricardo Margalef. Al grabar alguna dinámica de la nueva temporada, el actor se desmayó y requirió de oxígeno, incluso hasta el también actor Yurem Rojas le ofreció darle respiración de boca a boca.